Amar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda, es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo. Amar es reconstruir cuando te alejas tus pasos, tus silencios, tus palabras y pretender seguir tu pensamiento cuando a mi lado al fin inmóvil callas. Amar es una cólera secreta, una helada y diabólica soberbia. Amar es no dormir cuando en mi lecho sueñas entre mis brazos que te ciñen y odian. Odian el sueño en que bajo tu frente caso en otros brazos te abandonas. Amar es escuchar sobre tu pecho hasta colmar la oreja codiciosa, el rumor de tu sangre y la marea de tu respiración acompasada. Amar es absorber tu joven sabia y juntar nuestras bocas en un cauce hasta que de la brisa de tu aliento se impregnen para siempre mis entrañas. Amar es una envidia verde y muda, una sutil y lúcida avaricia. Amar es provocar el dulce instante en que tu piel busca mi piel despierta, saciar a un tiempo la ávidez nocturna y morir otra vez la misma muerte provisional, desgarradora, oscura. Amar es una sed, la de la llaga que arde sin consumirse ni cerrarse y el hambre de una boca atormentada que pide más y más y no se sacia. Amar es una insólita lujuria y una gula voraz siempre desierta. Pero amar es también cerrar los ojos, dejar que el sueño invada nuestro cuerpo como un río de olvido y de tinieblas y navegar sin rumbo a la deriva. Porque amar es al fin una indolencia.